Totalmente convencido, porque incluso la doctora, la directora de la Cenefo, aparte de portarse muy bien, no quiso al principio enseñarle, él en la mandíbula tenía un diente mal, sí se localizó, o sea, está totalmente allanado, todo corroborado, todo preciso. Bueno, estoy un poquillo nervioso, porque la verdad es que se pone uno nervioso con estas cosas, que por favor me dejen tranquilo, y que nos dejen tranquilos a todos, debe de ser porque habrá esto de las elecciones y que están tirándose unos a otros, jueguen muy bien, tírense entre ustedes si quieren, que me parece una cosa que con diálogo y con democracia sea normal, pero, coño, déjenme tranquilo, por favor, que no son cosas, no son tonterías, están hablando de mi hijo, ojalá y que a nadie le pase, que le pase, y pues que Dios nos bendiga a todos, y sobre todo a ustedes que aquí lo tengo, aquí tengo todo, todo, absolutamente todo, a mí que no me vengan diciendo nada de ningún tipo, porque lo comprobé yo, yo personalmente, ¿eh? ¿de acuerdo? A lo que quiero agregar es eso, que tengan cuidado, repito, que tengan mucho cuidado con ese tipo de situaciones, porque ya sabemos que aquí intervienen, intervinieron todas las policías federales, que son como tres o cuatro, intervinieron los de la PGR de secuestros, concretamente, fue la que más, la embajada, la embajada española, y mandé ahora a postillar estos papeles para poderlos mandar a España, esto para que quede en España también de que ya, ya murió mi hijo, y que ya me dejen tranquilo, hombre, por favor, no, 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 no estoy diciendo cosas de, no quiero decir ninguna palabra altisonante, pero la verdad que sí me dan ganas, porque no hay derecho, y al final los que menos pensé yo, que me iban a encontrar el cadáver, lo encuentran precisamente la PJ de aquí de Nayarit, y yo se los agradezco mucho, nunca pensé que fueran ellos los que, y ellos fueron los que descubrieron todo, los que trabajaron en todo, me digan lo que me digan, o sea, incluyo también a los federales, sí me ayudaron mucho los federales de camino también, y esas personas para mí, para mí, pues, tampoco que me los toquen, en mi caso, tendrán su, su, nunca falta un negrito en el arroz, pero hasta ahora a mí, y haber sido la policía de aquí, de mi estado, la que ha hecho todo, y la que me ha dado todo, y la que verdaderamente se mojó bien, bien, bien mojado, oye, pues, por favor, ya no, ya, ya está bien, adiós.